Un nuevo proyecto educativo que formará técnicos especializados en tecnologías de riego en el Liceo Ignacio Carrera Pinto de Colbún se materializó con la firma de un convenio entre el alcalde de Colbún, el gerente general de la empresa Colbún S.A. y el rector de la Universidad de Talca. Muy satisfecho como rector de ver esta vinculación entre una empresa privada, una municipalidad, un liceo técnico y nuestros académicos son las alianzas que nosotros queremos promover como institución y le dan mucho sentido a lo que es el trabajo de la responsabilidad social universitaria expresada ahora sí la formación de técnicos, alumnos del cuarto medio técnico en temas de riego y ojalá, porque no, futuros alumnos de nuestras carreras de agronomía u otras que ellos quieran. Se les va a enseñar a nuestros alumnos de la carrera agrícola a manejar todo lo que es relacionado con el riego entonces para nosotros como liceo técnico es, como te lo dije antes, un paso enorme en la educación de nuestros jóvenes de Colbún. Por su parte la empresa Colbún S.A. aportará el financiamiento para que se ejecute el proyecto educativo. Como dijo el rector en su presentación, los indicadores de eficiencia de riego en la región del Maule son más bien bajos y creo que hay mucho por hacer introduciendo tecnología para lograr mayor eficiencia de riego y eso beneficia a los usuarios agrícolas y también beneficia a los usuarios como Colbún que usan el agua para generar electricidad. Así que estamos muy contentos con ello. El nuevo programa de formación surgió tras una solicitud explícita del municipio de Colbún hacia Lautalca y obedece al necesario uso racional del agua y la aplicación de técnicas de riego eficiente. La tarea de este proyecto es principalmente enseñarle a los jóvenes de tercero o cuarto medio del colegio a que empiecen a utilizar modernas tecnologías para que después cuando salgan al mundo laboral ellos puedan también ser actores importantes en el uso de la redundancia en el uso de la tecnología. Pero quien realizará las clases es el ingeniero agrónomo encargado de la transferencia tecnológica del CITRA Alejandro Acevedo. Indistintamente si es tercero o es cuarto los chicos van a tener harta práctica o sea vamos a ver los temas en aula y a su vez a la par o a la vez vamos a ver los temas en terreno donde los chicos van a poder practicar, van a ver los equipos, van a medir humedad de suelo, van a medir caudal y con eso van a entender la práctica del riego de los cultivos. Las clases comenzarán a ser impartidas en marzo de 2012. La casa de estudio más importante de la Universidad de Talca, yo desde el principio estuve en esa extensión de tal manera que hoy día al firmar este convenio, cuando lo firma el señor alcalde para nosotros es un motivo de mucha satisfacción porque vemos un anhelo cumplido. Bueno, yo creo que le faltaba como implementar más la carrera acá y yo encuentro que riego bueno porque nos falta, nos falta harto. Sería bueno porque saldríamos más profesionales para adelante, saldríamos más, sería un apoyo para el liceo también. Me parece muy buena idea porque este liceo es de la comuna y nos hemos conocido y con el apoyo de la Universidad de Talca sería una gran ayuda para nosotros especialmente y me gusta mucho la idea. Enseñándolos más, saber más, tener más conocimiento para el campo y para poder sacar nuestra carrera adelante. De esta forma, el Centro de Investigación de Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca formará especialistas de nivel técnico con el objetivo de que los estudiantes empiecen a utilizar modernas tecnologías para que salgan al mundo laboral y puedan ser actores importantes del riego eficiente.